¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto como siempre que me acompañen hoy. Uy, muy bien acompañada. Mencionábamos ya la celebración del Día de Muertos, que este año pues será diferente, sí, por la pandemia. Y hay esta invitación a festejar desde casa, sí, con la misma pasión por nuestra tradición, pero cuidándonos y evitando contagios. A eso nos invita el Charro, que está aquí hoy con nosotros. Bienvenido, me encanta, me encanta, me encanta que estés aquí. Querida Paula, un gusto estar aquí, muy emocionado, porque por supuesto la celebración del Día de Muertos es la tradición más viva de México, que es ya en los próximos días. Y a mí me gustaría decirte que es una fiesta, es una festividad, como solo los mexicanos la podemos hacer, llena de colores y sabores. Me gusta mucho esto que planteas, que mantengamos por supuesto viva esta tradición, pero que, bueno, pues nos adaptemos este año y la vivamos de una forma distinta, justamente para protegernos en la pandemia, ¿no? La mayoría de los cementerios, si no es que todos están cerrados, la invitación es vivamos esta tradición desde casa, reunámonos con la familia, hagamos pan de muerto, maquillémonos de catrines y catrinas, porque maquillarse de estos personajes es ponerse a México en la piel, hagamos calaveritas literarias. Yo te traje tu calaverita hecha por el charro. ¿Es en serio? ¿Tienes ahí mi calaverita? Pues de una vez más. Y esta va para Paola Rojas, que en su caminar a muchos hombres no son rojas. Este charro te ha de amar, pero también invitarte a bailar. Paola, eres mujer mexicana, fuerte, brilla, Paola, eres única entre las estrellas y tu lucha, tu lucha está junto a ellas. Uy, pero me encantó. Con todo respeto. Muchas gracias, gracias, Charro. Ahora sí me siento la muy, muy... Me emociona lo que está ocurriendo con este personaje y que en tantos lugares del mundo, y bueno, pues claro, entre los mexicanos en Estados Unidos, haya esta avidez por tenerte cerca y por llevarles hasta los distintos sitios las tradiciones de México. ¿Cómo podemos estar al tanto de lo que ocurre contigo, Charro, que no paras y que estás representando a México en el mundo? Pues imagínate, yo nací en 1916 y regresé del más allá y hace dos meses me animé a lanzar redes sociales, un video yo bailando el charro, bailando en Reforma. Llevamos cinco millones de reproducciones porque varios canales me han compartido y es muy bonito para mí recibir tantos comentarios alrededor del mundo, por supuesto, de los mexicanos, pero también de paisanos alrededor del mundo, de vivir nuestras tradiciones a través de redes sociales. Pues ahí estamos justamente viendo tus distintas redes, la invitación a que te sigan y eso, a que vivamos las tradiciones este año de manera distinta. Te abrazo y te agradezco muchísimo y me encantó mi calaverita. Qué bueno, pues decía Frida, que viva la vida. Que viva la vida, gracias, muchísimas gracias, Charro. Qué guapo, qué barbaridad. Fíjate, nació en 1917 como el Capitán Archie. Le mandamos un afectuoso saludo al Capitán. Es que hay el lobby, por eso. Me acuerdo de Anselmo, no sé por qué, pero qué gusto. Charro, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Charro. Vamos con la información, Pau. Buenos días, soy Carlos Hurtado. Comenzamos con la información. Gracias. 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 Gracias.